Tanto tiempo disfrutando Y este amor nuestras almas ya secaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia Tú me dirás Pasaría con avanzarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te desea Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo validad De mi vida Por lo bueno Soy tan fuerte que otra cosa puedo dar Más harán más que mil adiós Muchos más Yo no sé si tengo amor Tantanidad Pero hay realidad como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Y en la boca Y en la boca Y en la boca Y en la boca Tantanidad Y en la boca Que la 어디 Mal No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo la vida De mi vida, no es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Más hará Más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor La anterioridad, pero vaya tal como aquí En la bondad, yo balance Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Duas, duas, duas Gracias por ver el video Gracias por ver el video